Cuba y Alemania explorarán las posibilidades de cooperación en el sector biotecnológico y biofarmacéutico con la realización el próximo 14 de abril de un foro empresarial virtual, según informó el Centro ProCuba. El evento estará organizado por la Cámara de Comercio de Cuba y la Oficina Alemana para la Promoción del Comercio y la Inversión en Cuba y tendrá presentaciones de empresas e instituciones cubanas del sector. El foro empresarial estará presidido por BioCuba Pharma y contará con la participación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIMAP-SA, el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. De acuerdo con los organizadores, está diseñado para presentar las experiencias y potencialidades del sector biotecnológico y biofarmacéutico cubano.